¿Habrá descanso por el Día de la Revolución? El próximo lunes 21 de octubre los trabajadores del sector público podrán descansar, y esto a raíz del azueto otorgado por el Día de la Revolución, fecha que se conmemora el domingo 20 de octubre y que como tal se corre para el día siguiente. Durante este fin de semana en el Centro Histórico habrá diversas actividades. Además, se espera que el presidente Bernardo Arevalo participe. Diario de Centroamérica. Trabajamos para informarte como debe ser.